Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y hoy mi gente, antes de empezar con este videito, tengo que deciros que hemos hecho un sorteo Lo tenéis justo abajo en la descripción, así que id al enlace, es el link que os llevará a Twitter De que es el sorteo de un year pass del año 5 Si queréis tener a los dos nuevos personajes desde ya, en este caso y queréis tener la posibilidad de ganar este sorteo Pues bueno, tenéis que seguir esos pasos, vale, son fáciles Seguidme en Twitter, hacer un RTA Twitter, suscribirse a mi canal de Youtube Si lo tenéis hecho, pues no hace falta que lo hagáis otra vez, vale, simplemente complicar Ya, en principio, se daría por hecho Así que lo dicho, tendréis ahora mismo en pantalla lo que he dicho del tema del sorteo Y sin mucho más que decir, después de haber hecho esta promoción del sorteito Espero que tengáis mucha suerte todos, bueno todos no, porque si todos los tenéis la misma suerte No os toca ninguno, la verdad, mucha suerte Y aunque sí, vamos con el videito, que en este caso va de que personaje comprar primero Tenemos a Melusi y a Ace Ace, el atacante, Melusi la defensora Por cierto, de tema sorteo, tengo que deciros que una vez que hayáis hecho esos pasos obligatorios Os saldrán más opcionales Como pone ahí en ese sorteo, a más pasos o más acciones Hagáis más posibilidades o probabilidades tendréis de ganar Y aunque sí, let's go Ace, un personaje en ataque con una mezcla entre Ivane y Termite ¿Reemplazará alguno de los dos? Obviamente no, vale, tiene sus ventajas y sus desventajas Ventajas que tiene, por ejemplo, que al abrir una pared O una, bueno, sí, una pared, alguna puerta, algún garaje Es mucho más rápido de abrir que con Termite ¿Por qué? Porque en el momento que él tira esta habilidad Que por cierto tiene tres selmas, vale Como vemos por aquí se llaman selmas En el momento que él tira una selma Si la tira arriba del todo Va bajando hasta un total de tres Es decir, va a romper tres veces Va a romper primero la que tire La de abajo Y la de debajo justo de esa Es decir, va a romper en tres pedazos Esto que va a hacer Que casi siempre vaya a romper la primera ¿Vale? Y ahí ya podrás tirar que si granadas por encima Que si aturdidora Que si fuego Que si lo que sea ¿Vale? Para conterear a un posible Bandit Street Que estuviera por ahí Ahora bien Si no hay ningún Bandit No hay Mute No hay Kaiz Va a abrir por completo Y ahora veremos En una pequeña reconstrucción ¿Vale? Porque ahora vamos a irnos ahí A jugarlo en una partidita Como sería romper con Ace ¿Vale? Primero vamos a ver habilidad Armamento Y luego veremos en partida Como sería usarlo ¿Vale? Que ventajas tendría Y desventajas En propia partida Para el tema trampillas Es un poco desventajoso ¿Por qué? Porque necesita de dos selmas Para abrir una trampilla Tal cual tiene tres Por lo tanto va a abrir como mucho Una trampilla y media Ya sabéis que no se puede abrir Media trampilla ¿Vale? O sea vas a necesitar romperla del todo Para que se pueda abrir por completo Ahora bien ¿Qué ventajas realmente tiene Abrir con Ace? Es decir Abrir con su selma Pues no es un termite Que tienes que acercar Y ponerte en peligro Y es decir Que te puedan matar Sino que puedes abrir más Como tipo Ivana ¿Vale? Es decir sería Una Ivana con mezcla de termite Por eso lo he hecho al principio Que era una mezcla entre ambos ¿Por qué? Una mezcla entre Ivana Porque lo tiras desde lejos Y además abre más o menos De esa misma forma Pero abre mucho más Y una mezcla con termite Por el hecho de que abres Mucho más Como acabo de decir ¿Vale? Ahora bien ¿Qué armamento tiene En este caso Nuestro compañero Ace? Pues tiene un arma Bastante buena Sinceramente Tiene un AK-12 Que por cierto Podemos ponerla con AK-12 Y con AK-12 De la OTA ¿Vale? Digamos la AK-12 Buena y que a todos nos gusta Porque si te digo la verdad A mi por ejemplo La mira de la AK-12 De los rusos No me gusta demasiado ¿Vale? Como veis Estas son las menillas Que podéis ponerle Para mi gusto Yo le pondría una óptica avanzada ¿Por qué? Porque este personaje No lo he dicho Pero bueno Se sobreentiende Es un Breacher Es decir Es un personaje Para abrir punto Para abrir paredes Para abrir trampillas Es decir Para abrir ¿Vale? Un personaje que sirve para abrir No puede estar en primera plana Sino que tiene que estar siempre Detrás de los compañeros ¿Cómo? Cubriendo ¿Cómo vas a hacerlo? Con mira AK-12 ¿Vale? Porque es lo más seguro Al menos en mi caso ¿Vale? Me siento mucho más seguro Con una óptica avanzada Con una AK-12 Que con una holográfica O cualquiera de las otras ¿Vale? De cañones Tenemos tanto sinalizador Reductor Compensador Y freno de boca Esto es a gusto Espero yo al disparar En ráfagas largas Lo mío es compensador ¿Vale? El tema de la empuñadura Esto también a gusto Si quieres mantener Digamos Más recoil O más precisión Empuñadura vertical Si quieres tener Más rapidez A la hora de apuntar Empuñadura ángulo A gustos ¿Vale? El tema del láser Ya es a gusto Pero en este caso No compensa para nada ¿Vale? Tenéis por aquí Como ya visteis El tema de las nuevas personalizaciones Eso ya no viene a cuento Tenemos también Una escopeta Pero bueno En un personaje como veis Que es un Prácticamente Es eso Es un Breacher ¿Vale? Una persona que abre Una escopeta No le viene nada bien La verdad A no ser que queráis ir trolleando Que entonces bueno Pues cualquier cosa viene bien Pero en principio nada ¿Vale? Tiene también en este caso Una P9 Que como es la P9 Pues no queda otra que usarla Tengo que decir que es muy buena pistola Porque tiene 15 de daño Por impacto Tiene 16 balas por carga Así que perfecto Ahora bien Como dispositivos Tiene tanto cargas de emolición Como granadas de humo En este caso Como veis Breacher Como veis Abridor Pues que mejor que un bote de humo ¿Vale? Para cubrir en este caso El plante O cubrir una rotación Para que vayan pasando los compañeros Aunque bueno También es cierto que depende del mapa Y depende del ataque que sea Podéis meteros con cargas de emolición Vamos a poner todo esto en práctica ¿Vale? Tenía pensado hacer todo esto En partida contra jugadores Pero es prácticamente imposible Encontrar partida He estado como 15-20 minutos Intentando buscar partida Y no se ha encontrado Tal cual ¿Vale? Es un poco castaña Pero bueno Da un poquito igual Porque tampoco vamos a tardar demasiado En hacer estos ejemplos Y en este caso Vamos a ponernos aquí ¿Vale? ¿Cómo abriría en este caso La Selma? Pues bien Tiene tres posiciones Bueno tiene un montón de posiciones ¿Vale? Tú lo puedes tirar como veis Donde te da gana ¿Vale? Lo puedes tirar arriba Lo puedes tirar abajo Lo puedes tirar donde tú quieras Siempre va a abrir tres veces A no ser que lo tires aquí abajo Que entonces por tema de espacio No abrirá más que dos veces ¿Vale? Lo vas a tirar arriba del todo Abriría primero ese de aquí Este siempre O es el que he dicho Que siempre va a abrir ¿Vale? Si hay un bandit Te lo podría conterear Si no hay un bandit Pues te va a abrir todo ¿Vale? Como veis Por eso he dicho Que una mezcla entre termite E ivana ¿Vale? Porque prácticamente Pues bueno Hace esto ¿Vale? Como veis Realmente esto rompe Tanto reforzadas Como sin reforzar Que no lo he dicho Pero bueno Era un poco No sé Como que ya lo he dicho Bastantes veces También te digo Durante todas estas semanas Que se ha ido viendo ¿Vale? Bueno en este caso El arma es bastante buena ¿Vale? Estoy controlando más o menos ¿Vale? Estoy bastante lejos Pero bueno Tengo que decir que es un AK Que aún así tiene recoil Pero es un arma bastante chetadilla Aquí tenemos a un tío Tendremos a un tío por aquí Lo dicho Tenemos las granadas de humo ¿Vale? Por esto vamos a hacer la prueba ¿Vale? Porque bueno Aún así estamos desde abajo ¿Vale? Otro más ¿Vale? Va a romper uno Y ahora para romper la trampilla Necesitaría dos Vale pero esto se hace desde arriba ¿Vale? Porque para qué vas a romper Una trampilla desde abajo ¿Vale? A no ser que quieras hacer Un combo con Amaru Pero en principio Sería así ¿Vale? Para romper una trampilla Necesitarías dos ¿Vale? Si solamente tiras uno Va a pasar lo que ha pasado aquí Que solamente pues va a romper Un huequito Y no te va a salir Absolutamente de nada ¿Vale? Lo he dicho El arma es bastante buena Tanto la principal Como bueno La secundaria es una pistolilla Pero tampoco está nada mal ¿Vale? El mapa nuevo pues es una gozada ¿Vale? Pero bueno Mira ese Aquí mi hijo Ven aquí A ver si podemos plantar un poquito ¿Vale? Plantamos Y vemos el tema del humito Todo eso Pero en principio lo he dicho Es un breacher ¿Vale? No vamos a hacer mucho más con esto Ven aquí amigo Vale Tenemos otro más al fondo Revisamos Lo he dicho Es un blindaje dos Procidas de dos ¿Vale? Por eso Bueno tampoco lo he dicho Pero se ha visto desde el principio ¿Vale? Se ha visto al inicio Vale la bomba la tenemos justo aquí Lo he dicho Vamos a plantar Vamos a cortar rotaciones Con el tema de la granada de humo Y nos podemos avistar ¿Vale? Podría ser un mejor Este personaje con granadas Perdón Con Claymore Obviamente sí Vale creo que viene alguien Para atrás nuestra Que seguramente nos mate Vale Revisamos Vale El humo nos ha cubierto Bastante bien Las entradas Vale Tiene que venir otro más Por la derecha Viene un tío por la ventana trasera No viene nadie por aquí No Vale Problemas ha cubierto Esa era la ventana Vale Esa era la ventana que había escuchado anteriormente Tenemos otro humito Tiramos justo en esa posición Para que cuando Mírate Vale Matar a ese compañero Que quería abrir con carga de emolición Tenemos uno a través del humo Deben ir más gente Apuntamos Y esperamos Tenemos un tío a la izquierda Varias tías a la izquierda Van a tirar granadas No le hemos pegado No Ahora sí he muerto No le he pegado Pero nada He fallado todas Vale Al momento que hagamos esta La cambiamos Vale Quizá que viene por aquí No le dores Ay va No tengo la ventana La ventana De verdad Vale Ahora sí que sí Morimos justo aquí Pero bueno La idea está clara Para qué tipo de jugadores Está diseñado Este personaje El personaje de Ace Está personado Obviamente Para la gente Que le gusta ser un breaker Un support Vale Así que si te gusta usar Normalmente Termite Ivana Thatcher Gris Los ETC Pues te molará este Vale Porque te sirve Un personaje Obviamente Para abrir rotaciones O para abrir puntos Para abrir ETC Y en fin Es un support Vale No hay que decirlo mucho más Es un breaker Pero bueno Cuando haga sus funciones De breaker Puede ser un support Vale En fin Vamos a ver a Melusi Melusi Crucio de 3 Y blindaje de 1 En este caso Es un personaje Romer Aunque puede ser Ancla ¿Por qué? Por toda su habilidad Y su armamento Que es lo que hace exactamente Su habilidad Llamada Defensa Sónica Bansi Pues bien Actualmente Tiene 3 Que estoy haciendo Este vídeo Aunque seguramente En un futuro Lo nerfen Porque es bastante Chetada La verdad Pero bueno Lo que hace es Dispositivo desplegable A prueba de balas Que emite un sonido Que ralentiza A los enemigos cercanos Pues al cual Lo veremos ahora en partida ¿Vale? Vamos a ver que hace un sonido Bastante Ostin Bastante Contundente Para todos aquellos enemigos Que se acercan A la vista O al alcance De este Bansi Y aparte de un sonido Bastante atronador Aunque tengo que decir Que ya lo han bajado Que lo ralentiza ¿Vale? Enemigos que se acerquen A esta trampa ¿Vale? ¿Qué armamento tiene? Pues bien Ahora iremos a ver Su habilidad ¿Vale? En partida Pero tenemos Un arma Bastante tocha Que es la T5 ¿Vale? En este caso Como veis No tiene una mira Como se dijo En su momento Tiene estas 3 ¿Vale? Esto ya es un poco A gustos colores Tiene de cañones Tiene tanto reductor Compensador Etc Vale Aquí ya como queráis Si queréis poner este Si no Yo en mi caso Pongo compensador Y mira láser Yo no la recomiendo Solo recomiendo el tema De las miras láser O el láser en sí Para pistolas Escopetas Y poco más ¿Vale? Para otros armas La verdad es que no lo recomiendo demasiado Aunque bueno Para trolear Se puede hacer cualquier cosa ¿Vale? El tema de camuflajes Eso ya es un poco A gustos colores Tenemos la super 90 Que en este caso Sería bastante útil Aunque la super 90 Es un poco castaña Entre castaña Y que no vale una caca Grande Vale la verdad Pero bueno Lo he dicho Tiene No sé No hay que decir mucho más De la T5 ¿Vale? Es un arma que ya tiene lesión Un arma que es bastante buena Tiene muchísima cadencia Mucho daño Comparado con otras Con mayor cadencia ¿Vale? Tiene por aquí En este caso La RC15 Que es una pistola Que en este caso Es la que tienen las polacas ¿Vale? Tiene la misma pistolita Con la misma mira Etc Y como dispositivos Tiene tanto gran impacto Como C4 ¿Vale? Anteriormente Los TS Estaba con escudo Pero le quitaron el escudo Y le pusieron el C4 Ahora bien ¿Para qué serviría en este caso Este personaje? Como he dicho Sirve tanto para estar Dentro de puntos Siendo ancla Como para estar por fuera Siendo punto Siendo ancla Podría servir para En este caso Poner las trampas Y quedarte campeando Para ser un personaje Romer Pues más de lo mismo Pones las trampas Cerca de punto O pones las trampas En situaciones clave Y te vas por fuera Porque tienes granadas de impacto Tienes C4 Tienes un arma Que es una maravilla Para romear En fin Vamos a verlo en partida Mi gente El tema de qué arma elegir Depende mucho De tu estilo de juego ¿Vale? Si te gusta más jugar Por ejemplo A cortas distancias Dependiendo del mapa Te vas a poner Pues una escopeta Por ejemplo ¿Vale? En cambio Si quieres un armamiento estándar Te vas a poner la T5 Y poco más ¿Vale? En este caso Vamos a jugar un poco Al menos con esta build O con esta Bueno Con esta construcción Del equipamiento Que nos hemos puesto De romear Tendríamos que jugar ¿Vale? Porque tenemos la T5 Tenemos granadas de impacto Si quisiéramos jugar Más en punto Las granadas de impacto No servirían demasiado ¿Vale? Te pondrías un C4 Y perfecto ¿Vale? Ahora bien Vamos a probar Poniendo por ejemplo Esta aquí ¿Vale? Para que vosotros veáis Cómo sería O cómo se vería Esta habilidad Por cierto Es inmune a disparos ¿Vale? Solo se puede destruir Cuerpo a cuerpo ¿Vale? Esto no lo he dicho Porque como ya sabéis Pues lo he dicho Más veces Durante toda esta semana O durante todo este mes Que se ha puesto Vamos a poner este Más por aquí Esto se pondría En lugares estratégicos ¿Vale? Donde el enemigo Tuviese que llegar Hasta él ¿Vale? Sin que estuviera a la vista Obviamente Para que no le tiraran granadas Pepos Porque eso es lo que lo hace Romper ¿Vale? Como veis Ya está sonando por aquí ¿Vale? ¿Lo escucháis? Al fondo se ve ¿Vale? Amigo Vamos a esconderse por allí No pasa nada Lo reanimamos Y seguimos Vamos por aquí La pistolita Vale Falterán dos tíos Me falta para poner Uno más ¿Vale? Un Bansy más Pero bueno Estaba explicando Se me ha hecho escucharlo Por aquí ¿Vale? Vamos a poner este Aquí en el pasillo ¿Vale? Porque aquí en el pasillo Parece ser que van a estar entrando Y bueno Es lo que pasa cuando Pues cuando estás Comentando ¿Vale? ¡Eh! Amigo Somate ¿Lo estáis escuchando? Aún no Ahora sí Ahora sí Vale ¿Esto cómo se rompe? Cuerpo a cuerpo No Con granada Sí Con sledge Lo destruyes ¿Vale? Con el martillo Con lanzagamadas También Y cuerpo a cuerpo ¿Vale? Tienes una cosa muy en cuenta Esto se rompe Cuerpo a cuerpo Así que en el momento Que le peguéis Se va a romper ¿Dónde he puesto uno? Aquí ¿Verdad? Pues aquí en el momento Que tú le pegues Se rompe ¿Qué es lo bueno de esto? Que te hace ir Bastante más lento O al menos al enemigo Le hace ir muy muy lento ¿Vale? Por hecho aquí podríamos Abrir rotaciones Pero es un poco absurdo ¿Vale? Porque para eso tenemos Estas granadas Se supone que tengo La build Para poder Bueno Rotar Siendo defensor ¿Vale? Siendo romer ¿Vale? ¿Que quiero rotar por aquí? Pues voy rápidamente Venga Que veo que los enemigos O veo que aquí hay una ventana Está reforzada O está con esto Pues tiro hacia aquí arriba Salto Y disparo ¿Vale? Porque ese pasillo De hacia esa rotación Aquí hay muchos enemigos Ah, pero Acaba de subir el enemigo Ah, lo tengo detrás Vamos, amigo Vámonos Vámonos Estúle, estúle, estúle Vamos para adentro Y lo he dicho Es un personaje Tanto para estar dentro del punto Que para estar fuera Depende mucho De la pool que tengas ¿Vale? ¿Vale? Otra vez Madre mía Aparecido el Paquito ¿Eh? Como lo tiene en puesto tú Pobre Paco tú Como lo tiene en puesto Asígna de mi gente Lo he dicho Es bastante Te digo El personaje que más Me gusta Es Melusi Pero sin duda Es un personaje que te vale para todo O sea, solo para tocar ya los huevitos Mira, mira, mira Mira eso ¿Cómo se nota tú? ¿Cómo se ve? ¿Cómo suena sobre todo? Mira, mira A ver, no nos vuelven imbéciles ¿Vale? Parecen imbéciles cuando pasan por ahí Pero no, no Es que son imbéciles de por sí ¿Vale? Lo único que hace esto es ralentizar Así que mi gente Lo he dicho ¿Para qué tipo de jugadores Está hecho este personaje? Melusi Para todo el mundo ¿Vale? Para tanto los que estén Acostumbrados a estar dentro de puntos Se ponen un C4 Se ponen Yo qué sé La T5 Incluso la escopeta Dependiendo del mapa O para los que les guste Ir por fuera como Romer Porque Pones esto Para ayudar a tu equipo ¿Vale? Pones los Banshee Para ayudar a tu equipo ¿Vale? Incluso te pones uno para ti Porque ten en cuenta Que tienes hasta 3 Banshee Es una locura Y encima con este pedazo de arma ¿Vale? Que es una chetada Que es un arma que no se va a penas Nada Tiene muchísima carencia Tiene bastante daño Recoil Es que no tiene penas ¿Vale? Es una bastante locura Sinceramente Y nada Encima con C4 Imagínate ¿No? Una locura Así que mi gente Hasta aquí El a quien comprar primero Si te digo la verdad Sea lo que sea A Melusi Tal cual ¿Eh? A esta compañera Porque es un personaje Súper chetado Tengo que decir Que lo van a nerfear Dentro de poco O eso creo ¿Vale? O sea Lo más seguro es que lo haga ¿Vale? Igual que pasó con Gojo Pero tardaron como 3-4 meses En hacerlo ¿Vale? Que 3 escudos Me parecía demasiado Y lo bajaron a 2-3 meses más tarde Con ella Va a pasar lo mismo Ahora ¿En cuánto tiempo? No lo sé Pero por lógica Deberían bajarle los Banshees A 2 En lugar de 3 Tener 2 Porque 3 me parece una locura Porque tienes 2 para poner En ciertas posiciones del mapa ¿Vale? Incluso del punto Para que no entren por ahí Y si entran Que tú te des cuenta Porque encima No se puede conterear ¿Vale? Porque es así O sea Si te lo comes Se lo come A no ser que lo destruyas Te lo vas a comer igual ¿Vale? Así que mi gente Lo he dicho Por mi Melusi A muerte Un placer Un buen desastre A ver si llegamos a ese reto De 4.000 likes Tenéis abajo El sorteo que he mencionado Al principio Y además tenéis Otro sorteo Que es de Paplota ¿Vale? Que también lo tiene por ahí Y también está sorteando Un Gear Pass Así que podéis participar En los dos Teniendo muchas posibilidades Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!